En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, con nuestros temas del catecismo de la Iglesia Católica, de su segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano. Y estamos viendo los siete sacramentos y ya estamos hablando del sacramento del matrimonio, que es uno de los sacramentos al servicio de la comunidad. El sacramento anterior fue el sacramento del orden sagrado, el sacerdocio. Y a este sacramento posiblemente le dediquemos tres programas. Comencemos con la noción que da el canon del Código de Hecho Canónico, que hace una definición, como suelen ser los códigos, sintética, clara, completa. Y nos dice que la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Entonces, la alianza matrimonial existe desde el inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, pero fue Jesucristo quien quiso elevar esta realidad, esta institución del matrimonio a la dignidad de sacramento. Por lo tanto, un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo, en el que los cónyuges son los ministros del sacramento y quienes se ven beneficiados justamente de esa gracia sacramental. Además de la gracia santificante, como todos los sacramentos, cada uno tiene una gracia específica o gracia sacramental. Y esta gracia justamente del sacramento es para poder vivir ese compromiso de vida y de amor, para poder cumplir esos fines del matrimonio, el amor mutuo, esa apertura a la vida, esa educación de los hijos. En la Sagrada Escritura, digamos, vemos que abre con el relato de la creación del hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ve que Adán está solo y le da pena que el hombre esté solo y crea para él la mujer, cosa que le dio una alegría enorme a Adán. O sea, desde el principio con el Génesis hasta el Apocalipsis, con la visión de las bodas del Cordero que escribe San Juan. Y desde el Catecismo, de un extremo al otro de la Escritura, habla del matrimonio, de su misterio, como también hablará San Pablo, misterio del matrimonio, ese misterio que también simboliza el amor de Cristo por su Iglesia, un amor total, una entrega total. Entonces, la Escritura nos habla del misterio, del matrimonio, de su institución, del sentido que Dios le dio desde el origen, su fin. Nos habla también de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, porque ya vamos a ver que después del pecado original, después del pecado de Adán y Eva, quedó lastimada la naturaleza humana y queda lastimada también la institución matrimonial, conyugal, la relación entre una mujer. La Escritura nos habla de las dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor, todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Los sacerdotes, cuando actuamos como testigos, porque te decía los cónyuges son los ministros, cuando actuamos como testigos, se nos invita a recordar que justamente ese matrimonio, esos esposos, esos novios que se consagran su amor, están llamados a tener este mismo amor de Cristo por su Iglesia. Veamos el matrimonio en el orden de la creación. Les recomiendo Gaudium Spes 48 completo, el número precioso de este documento del Concilio Vaticano II, precioso, dice muchísimas verdades en pocos párrafos. Entonces comienza diciendo este número 48 de Gaudium Spes, que la última, la íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el creador provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio. Entonces vamos por parte, continúa el texto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que ese amor conyugal, fundada por el creador, porque justamente la institución matrimonial no es una idea del Estado, no es una idea de los diputados, de los senadores, del Congreso, no es que el matrimonio o la institución matrimonial, digamos, sea lo que decimos nosotros los hombres que, o que pretendemos los hombres que sea. Hoy por hoy se llama matrimonio a realidades muy diferentes, muy distintas. La institución matrimonial fue querida por Dios desde el inicio, desde el inicio, y como te decía, Dios le tuvo al hombre una gran paciencia después del pecado, para poder rehabilitar el matrimonio como era en un principio, como Dios lo quiso, así lo dijo Jesucristo, ¿no? O sea, este vínculo sagrado no depende del arbitrio humano, no depende, ¿no? Dentro de poco va a existir una libertad total, tal como van las cosas, para que cada uno, digamos, diga qué es el matrimonio para él y que eso sea ley. En fin, si es un contrato privado, no sé, los contratos privados entre las partes son como una ley, ¿no? Pero, digamos, la ley tiene que ser ejemplar, la ley tiene que transmitir la verdad, la ley tiene que fomentar, en este caso, lo que es la familia, el matrimonio. Es muy triste que muchas leyes hoy llamen matrimonio a instituciones que están lejos de serlo, por ejemplo, porque no puede haber procreación y la apertura a la vida, ¿no? Y la posibilidad de educar a los hijos es esencial para que haya verdadero matrimonio, ¿no? Pero ya digo, muchas cosas se llaman matrimonio, pero no depende del arbitrio, de la voluntad del hombre, ni de un congreso, ni de una, digamos, institución estatal, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Dios es el autor del matrimonio, es el autor del matrimonio. Por eso sigue diciendo que la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano de Cristo, ¿no? Es como si uno dijera, en fin, el ejemplo es un poco burdo, es verdad, pero es como si uno dijera, bueno, tengo un auto que me gusta mucho, pero a mí el honor a nafta, realmente a mí el olor no me gusta, a mí lo que me gusta es el champagne, así que yo le voy a poner champagne al autor, a ver si funciona. Dios cuando hizo su creación pensó en el hombre, pensó en su felicidad, pensó en su paz, pensó en la decisión matrimonial, entonces evidentemente el hombre alcanzará la paz, la alegría, la felicidad en la medida en que viva ese plan de Dios, ¿no? Y funcionará, como no va a funcionar un auto a propulsión a champagne, por más que a uno le guste mucho, no va a funcionar, digamos, esas instituciones que de alguna manera pretenden hacer matrimonio. No, llamemos matrimonio. El derecho, justamente, donde hay sociedad tiene que haber derecho, ¿no? Ubi, Sochietas y Villus. Y justamente el derecho busca el orden social justo. Y es lógico que el derecho contemple muchos tipos de relaciones personales, porque no hay que hacer justicia por mano propia, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que no puede ser es que se llame matrimonio a muchas formas de vida que no son realmente conyugales. Bueno, el matrimonio, entonces, seguimos repitiendo, no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos, dice el catecismo, ¿no? Según las diferentes culturas, las diferentes estructuras sociales y actitudes espirituales, pero estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, ¿no? Entonces, incluso, digamos, aunque efectivamente ha habido diversas nociones y formas de vivir el matrimonio en la historia, ¿no? Todas acorde a la voluntad de Dios. Igual siempre el matrimonio ha tenido algo de sagrado, algo de importante, ¿eh? Como todas las culturas han querido, justamente, dar a ese pacto, ¿no? De amor, ¿no? Una especial solemnidad. Por eso es el catecismo que la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Por eso es sumamente oportuno que los estados, que las naciones, que los congresos, que las instituciones, que el derecho apoye al verdadero matrimonio, apoye a los padres que tienen el coraje de dar vida, dar vida a nuevos ciudadanos para la patria, nuevos trabajadores, nuevas personas que buscan el bien común. Qué importante apoyar. Y hay un dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza no perdona jamás. Bueno, y hay lugares donde justamente contra la naturaleza han controlado la natalidad de tal manera que ya tienen tasas negativas. Entonces hay más gente mayor y anciana y no nacen niños, ¿no? Entonces, bueno, por no dejar justamente orar o por no orar con la voluntad de Dios, ¿no? A veces la gente dice, bueno, en fin, ha habido tantas teorías, ¿no? De que se va a acabar el alimento en el mundo, que por eso hay que controlar los nacimientos. En fin, nosotros es verdad, tenemos fe y sabemos también por fe que todo aquello que de alguna manera contrarie la voluntad de Dios no puede dar prosperidad, no puede dar felicidad, no puede dar paz. Por eso justamente nosotros, los cristianos, estamos llamados a difundir la doctrina social de la Iglesia. Lo mucho que tiene la Iglesia que enseñar, porque Jesucristo dejó una enseñanza maravillosa en temas como, por ejemplo, el matrimonio, la familia, la educación, la defensa de la vida. Y es bueno que los cristianos, especialmente los fieles laicos, se formen y aprendan para justamente salir a defender esas leyes en un congreso, en una cámara, para que realmente se defienda la familia, para que se defienda la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, que son derechos que son de Dios. Y los hombres no podemos violar esos derechos de Dios, tenemos que obrar conforme a su designio. Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado al amor, pero el amor se alcanza justamente cumpliendo su voluntad. La paz, la alegría, la serenidad, lo que sea desobedecer a Dios, lo que sea no cumplir con la voluntad de Dios, no puede llevar nunca al amor, ni a la paz, ni a la alegría. Entonces esto es fundamental y está impreso también en la misma naturaleza humana, ese derecho natural que es como esa brújula que tiene el hombre para saber qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces tenemos que tener esa humildad también para rendirnos, en el buen sentido de la palabra, hacer la voluntad de Dios, que ya digo, es el camino de la felicidad, de la paz, de la prosperidad. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y bueno, realmente cuando nos comportamos como hijos de Dios, es realmente cuando somos amor para los demás. Nosotros tenemos que portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios también queremos que Dios reine en los corazones de las personas, de las instituciones, de los gobiernos, de los países, etc. Entonces Dios, habiendo creado Dios a los hombres, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Te decía que el matrimonio justamente está llamado a imitar el amor de Cristo por su iglesia, pero hablando del amor en general, como somos imagen de Dios y Dios es amor, en la medida que seamos realmente imagen y no una caricatura, y podremos dar amor a los demás. Este amor es bueno y muy bueno a los ojos de Dios. Y este amor que Dios bendice y es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación, a la que todos estamos empeñados y todos estamos llamados. Y los bendijo Dios y les dijo ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y someterlo. Qué gran regalo el de la creación, qué gran regalo que Dios nos haya querido crear a nosotros. Por eso vamos a comprometernos una vez más, a procurar vivir el designio de Dios, la voluntad de Dios para su creación. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a verlo a Mons. Munilla, que nos habla justamente del matrimonio en la antigua ley. Número 340 del compendio del Catecismo. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. Bien, fijaros que dice que comienza a aportar el Antiguo Testamento sobre el matrimonio, porque, bueno, creo que nos tenemos que percatar de que, claro, cuando Dios elige a un pueblo concreto para, a través de él, mostrar la revelación al mundo, también la revelación de lo que es el amor del matrimonio, pero, claro, ese pueblo que elige está afectado como el resto de los pueblos del pecado original y de todas las distorsiones del pecado. O sea, no pensemos que Dios eligió a ese pueblo porque era dentro de lo que había, ese estaba menos afectado. No, no dice eso la Sagrada Escritura en ningún lugar. Fue una elección absolutamente libre por parte de Dios. Y, de hecho, nos puede sorprender que uno lee en el Antiguo Testamento muchos pasajes en los que, claro, aquellos patriarcas, aquellos primeros patriarcas de la fe no vivían el matrimonio, desde luego, desde la santidad del matrimonio, como nosotros lo entendemos, como Jesucristo nos lo ha enseñado. No, pues uno ve que Abraham tuvo muchas mujeres y que cuando su esposa no podía tener hijos, entonces tomó a, pues en vez de, como Sara le era estéril, pues entonces cogió a la criada, a Agar, ¿no?, a la criada de su esposa para tener con ella descendencia. Y, claro, nosotros vemos eso y podemos decir, pero, por Dios, pero ¿cómo es posible esa poligamia, no?, que existía allí, ¿cómo es posible? Bueno, es que precisamente eso es lo que Dios venía a redimir. Dios venía a redimir, pues, todas las huellas que el pecado había generado, pues en la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces la revelación es progresiva, es progresiva. Muchas personas cuando se preguntan, ¿y cómo en el Antiguo Testamento, pues, Yahvé pudo permitir ese nivel de violencia? ¿O cómo en el Antiguo Testamento Dios pudo permitir, pues, esas relaciones, pues, incestuosas, poligámicas, etcétera, etcétera? Pues porque eso es lo que venía a redimir. Y tuvo la paciencia de que, en vez de enviar un diluvio y acabar con ellos, ¿no?, definitivamente fue acompañando en una pedagogía progresiva poco a poco, ¿no? Bien, bueno, dicho esto, que creo que es importante, ¿no?, tengamos en cuenta que, claro, la alianza matrimonial necesitaba ser sanada de tantas distorsiones, y para eso el corazón del hombre tenía que cambiar, porque al final es el corazón el que tiene que cambiar, es en el corazón del hombre donde está el egoísmo. El egoísmo es totalmente contradictorio con la alianza matrimonial. Ser egoísta y estar casado es muy complicado, ¿eh? Eso, si me permitís una pequeña así broma, bueno, no broma, ¿eh? Decía, ser egoísta y estar casado es como ser cura y ser ateo, una cosa parecida. A ver, difícil combinación, ser cura y ser ateo, ser egoísta y estar casado. Es que el egoísmo del hombre necesitaba ser sanado, ¿no? Olvidando de lo que es, porque cuando el hombre es egoísta, utiliza, utiliza, busca su placer, se repliega sobre sí mismo en su comodidad, necesitaba ser sanado, ¿no? Bueno, entonces comienza un acompañamiento. El Antiguo Testamento es, comienza esa pedagogía de Dios en la que con paciencia tiene una, tiene, la antigua ley tiene un proceso, la ley de Moisés que consiente, ¿no?, en parte, en estas distorsiones, porque en aquel momento era imposible cortar por lo sano con todas esas distorsiones máxime cuando todavía la gracia de Cristo no había llegado. Sin embargo, la ley de Moisés da pasos en la buena dirección. Se orienta, por ejemplo, a proteger a la mujer en la relación matrimonial frente a un contexto cultural en el que la mujer estaba mucho más desprotegida. O sea, la ley de Moisés es un avance, es un avance. Los profetas, por cierto, hacen también un avance muy importante en otro sentido. Cuando ellos se encuadran, cuando los profetas se encuadran, explican la alianza de Dios con Israel bajo la imagen matrimonial, cuando, por ejemplo, Oseas, ¿no? El profeta Oseas dice, igual que el esposo se entrega a su esposa, así Yahvé se ha entregado a Israel y nos ha amado con ternura, etc. Están haciendo un gran servicio al matrimonio porque están, de alguna manera, enmarcando el matrimonio en una relación santa que es entre Yahvé e Israel. Con lo cual, ese marco teológico ayudó mucho al matrimonio. Si Dios ama a Israel como el esposo a la esposa, bueno, pues entonces en el matrimonio tendremos que cuidar mucho de cómo es ese amor, ¿no? Hay, pues, una aportación, además de Moisés, en la ley de Moisés, otra aportación importante por parte de los profetas, ¿no? Y ahí he puesto el caso de Oseas. Luego vienen los libros de Ruth y Tobías, en los que se da otro paso más. Son libros posteriores, por supuesto, ¿no? Libros en los que se recogen testimonios conmovedores del profundo sentimiento de ternura entre los esposos. Que ya es un amor que ya ha acogido, ¿no? Esa gracia de progresiva purificación de esa animalidad, ¿sí? Porque el pecado original ha hecho que el hombre tenga un amor en una orden de la animalidad, ¿no? Y va transcurriendo el Antiguo Testamento, se acerca ya, se acerca el Nuevo Testamento y el libro del Cantar de los Cantares, pues es una expresión, en él tenemos expresiones del amor humano que son reflejo del amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares, capítulo octavo, versículos seis y siete, ¿no? Dicen así. Grábame, dice la amada, grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas, las aguas caudalosas no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos, quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa se haría sumamente despreciable. Como veis ya, son unas imágenes, ¿no?, del amor humano que ya han tenido todo un recorrido de purificación, como el amor divino, dice, como el amor divino, comienza ya el amor divino a ser reflejo del amor humano y ya el Antiguo Testamento se ha preparado a acoger en Jesucristo la plenitud de la redención. Muy bien, volvemos, recordamos que Dios nos creó por amor y para amar, recordamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que Dios es amor y estamos llamados también nosotros a hacer amor para dar amor a los demás, ¿no? Y decíamos justamente que la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron quedados uno para el otro, te lo decía al comienzo del programa, y no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y la mujer dirá Dios, es carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo le es dada por Dios como un auxilio representado así a Dios que es nuestro auxilio. Esto es muy lindo, ¿eh? Por eso dice la Escritura, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, a su esposa y se hacen una sola carne, una sola carne, unas palabras realmente muy gráficas, ¿no? Que nos hablan de esta unión indefectible de sus dos vidas, ¿no? El Señor mismo lo muestra recordando cómo fue al principio, no sé si te acordás, lo veremos un poquito más adelante cuando le preguntan a Jesucristo, pero bueno, pero Moisés acaso no habló de escribir un libelo de repudio para rechazar a la mujer, en fin, ya vamos a ver más adelante, pero Jesús les dice eso fue por la dureza de sus corazones, pero al principio, al principio, cuando Dios creó, no fue así, no fue así, ¿eh? Entonces, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Veamos entonces esto que te decía al principio, cómo el pecado va a ser un gran daño, un gran daño a la naturaleza humana, a la institución matrimonial, un gran daño a la relación entre el hombre y la mujer. Esta experiencia del mal, del mal, del pecado, se hace sentir en las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿no? Y así, esta unión del hombre y la mujer se ve amenazada por las peleas, la discordia, el espíritu de dominio, la tristísima infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura, todo esto fruto del mal, fruto del pecado, porque justamente el demonio es el que rompe, el que rasga, el que divide y por eso quiere que en el matrimonio exista esa ruptura, en la relación paterno-filial, padres e hijos, existe una ruptura entre, obviamente, los hijos de Dios y su padre Dios, una ruptura, a eso viene el demonio, a rasgar, a romper, a separar, y el pecado justamente, ¿no?, ha dejado una gran marca en ese sentido, ¿eh? por eso este desorden aparece como algo de carácter bastante universal, ¿no? Según la fe, te decía, se origina en ese primer pecado de Adán y Eva, y tiene como consecuencia, primera, la ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer, y así sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos, vamos a ver justamente cómo Jesús viene a restaurar esto del Antiguo Testamento, ¿no? En fin, no se puede conseguir totalmente, pero con la gracia de Dios, efectivamente, se puede vivir esa unión, se puede vivir esa fidelidad, se puede vivir esa paz, sobre todo teniendo en cuenta también que el verdadero amor es el que es un amor de donación, de entrega, el amor no es la búsqueda de un sentimiento placentero, un sentimiento personal, sino que el amor está en darse, en donarse, en entregarse, ¿eh? Entonces, ellos deben ser justamente don, 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 así como Dios nos ha donado, nosotros estamos llamados a la donación, ¿eh? Y se cambia esta relación de donación, de entrega, de generosidad con el pecado, ¿eh? Se cambian por relaciones de dominio y de concupiscencia, la concupiscencia es ese deseo desordenado de lo material, de lo sexual, ese deseo desordenado, ¿no? De lo que tiene que ver con todo lo que, con el sexo, la sexualidad, ¿no? Entonces, que efectivamente el hombre puede dominar, porque el sexto y noveno mandamiento, ¿eh? hay que vivirlo, pero se necesita la ayuda de Dios, porque solos, después del pecado, es muy difícil, por eso hay que buscar la gracia de Dios, hay que buscar la fuerza de Dios, hay que buscar la compañía de Dios, hay que buscar eso, la gracia es ese parecerse a Dios, ¿eh? Eso es la gracia, es una participación en la vida divina, entonces con la gracia se puede, sin Dios, muy difícil, ¿eh? esta vocación del hombre y la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores de parto, los esfuerzos de ganar el pan, ¿no? después del pecado, la mujer va a traer hijos al mundo con dolor, el hombre podrá ganar su pan de cada día con el sudor de su frente, ¿eh? Sin embargo, sigue diciendo el catecismo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado, entonces, para sanar las heridas, lo que te decía recién hace un minuto, el hombre y la mujer necesitan de la ayuda de la gracia, de la fuerza de Dios, del auxilio divino, ¿eh? Dice, parecerse, o ser mejor imagen y semejanza de Dios, ¿eh? y Dios esto nunca lo ha negado, pero, como también decía recién, sin esta ayuda, sin esta ayuda de la gracia, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios creó al comienzo, ¿eh? como creó Adán y Eva al comienzo. Vemos como el matrimonio, digamos, ha tenido después del pecado original también una evolución hasta lo que nos dirá Jesucristo como era al principio y efectivamente vemos que en el Antiguo Testamento vemos como efectivamente la poligamia está en la placa que sigue, bueno, de alguna manera no se prohíbe y como te decía lo que escribió Moisés sobre el nivel de repudio era justamente Jesucristo por la dureza de su corazón y era especialmente para proteger a la mujer. Esta ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre aunque ella lleve también las huellas de la dureza del corazón de la persona humana por la cual Moisés permitió el repudio. Pero como dirá Jesús al principio no fue así al principio no fue así entonces vemos como los profetas también van preparando la venida de Jesús ¿no? De hecho hay unas enseñanzas de algunos de los profetas que son maravillosas cuando ponen al padre o a Dios como el esposo y a la mujer infiel que representa a Israel y representa la alianza y muestra el amor de Dios por aquella mujer infiel que es justamente el pueblo elegido pero justamente muestra como Dios siempre es fiel a su alianza es fiel a su promesa y como los profetas realzan justamente lo que es el matrimonio y la fidelidad de Dios en su alianza y la fidelidad del esposo también los libros de Ruth y Tobía si no los leíste son cortitos muy lindos de la Biblia bueno dan testimonio un testimonio conmovedor del sentido del matrimonio de la fidelidad de la ternura de los esposos también la tradición ha visto siempre el libro del cantar de los cantares como una expresión única del amor humano en cuanto a este reflejo del amor de Dios amor fuerte como la muerte que las grandes aguas no pueden anegar pero vayamos ahora entonces al matrimonio en el Señor ya hemos dicho unas cuantas cosas pero volvamos ahora a lo mismo Jesús es el presente en un banquete de bodas y allí hace su primer milagro bueno esto tiene su importancia tiene su importancia porque efectivamente con esto con su presencia Jesús en las bodas de Cana muestra la bondad del matrimonio si fuera algo malo como dirán los gnósticos por ejemplo o algunas otras erigías si fuera algo malo Jesús no hubiera estado presente entonces la iglesia ve en esta presencia de Jesús la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo también Jesucristo en toda su predicación enseñó claramente sin ambigüedades el sentido original de la unión del hombre y la mujer tal como lo quiso Jesús tal como hizo Dios tal como hizo el Padre desde el comienzo con la creación y a la autorización de Moisés de repudiar a la mujer Jesús dice bueno por la dureza de sus corazones Jesús mismo dijo lo que afirma Mateo en su capítulo 19 lo que Dios unió que no lo separe el hombre por eso es tan importante es un desafío importantísimo para la iglesia que los jóvenes tengan realmente una buena preparación para el matrimonio tengan un buen noviazgo sepan perfectamente que es el matrimonio porque hoy por hoy muchas personas se casan sin saber a lo que se comprometen o sin un verdadero consentimiento matrimonial porque muchas veces no hay decisión de entrega hasta que la muerte no se pare muchas veces muchas veces la gente se casa dice bueno mientras perdure entre comillas el amor la afexio maritalis que decían los romanos el sentimiento hasta que dura el sentimiento cuando se acaba el sentimiento se acaba el amor se acaba el matrimonio por eso el gran desafío para los jóvenes también porque además tienen toda una ideología tienen toda una propaganda tienen toda una costumbre tienen toda una cultura que abomina también de la fidelidad que abomina de la entrega para siempre que no cree que el hombre tenga capacidad de entregarse para toda la vida entonces en fin un verdadero desafío para los jóvenes para comprometerse matrimonialmente como Dios manda entonces esta insistencia inequívoca de Jesús de la indesolvidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y parecer como una exigencia irrealizable como también pasa ahora hay gente que piensa que es imposible esto de la fidelidad sin embargo Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar más pesada que la ley de Mosés porque Jesús nos vino a dar su fuerza Jesús nos vino a dar su gracia Jesús nos vino a dar su ayuda entonces viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbada por el pecado lo hemos dicho Jesús nos da esa fuerza esa gracia para vivir el matrimonio en esta nueva dimensión en la dimensión de la iglesia en esta nueva alianza con la venida de Jesucristo entonces siguiendo a Cristo renunciando a uno mismo porque el amor lleva a la renuncia y la entrega tomando sobre sí sus cruces los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo por eso yo les recomiendo vivamente a los jóvenes que se preparan para su matrimonio bueno que se preparen justamente de la mano de Jesús de la mano de los sacramentos con la confesión frecuente la misa la eucaristía pidiendo a Dios ayuda para ver para ver pidiendo ayuda para poder vivir esos compromisos matrimoniales conyugales que uno tiene cuando se casa esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo fuente de toda la vida cristiana ustedes dirán bueno pero esto es muy difícil ¿no? puede ser pero también veamos recordemos que lo que viene a plantear Jesucristo es una cuestión también vinculada con la fe ¿la fe qué es? y la fe es confianza la fe es creer en Jesús y si Jesús nos dice que efectivamente te basta mi gracia si Jesús nos dice que nos va a ayudar o les va a ayudar con el sacramento de matrimonio pero lo hará por eso obrar con fe es seguir la enseñanza del Señor es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo maridos amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella para santificarla y añadiendo enseguida por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne gran misterio gran misterio es este el del matrimonio y el del amor de Cristo por la iglesia los dos y lo digo respecto a Cristo y la iglesia toda la vida cristiana está marcado por el amor de Cristo ese amor esponsal del Señor por la iglesia ya en el bautismo entramos a formar parte de este pueblo de Dios que es un misterio nupcial por así decirlo también ese baño de bodas que precede el banquete de bodas que es la eucaristía una maravilla un regalo maravilloso por eso resumiendo y terminando el matrimonio cristiano viene a ser signo eficaz eficaz signo eficaz que es eficaz quiere decir que realiza aquello que nos promete que nos muestra sacramento de la alianza de Cristo con la iglesia y puesto que es signo y comunicación de la gracia el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza bueno hasta aquí llegamos hoy ya continuaremos te decía que posiblemente sean tres los programas del matrimonio pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando comencemos el próximo programa hablando de lo que es la virginidad por el reino de Dios y me despido entonces hasta la semana que viene con estos importantes temas si no tienen el catecismo consíganlo comprenlo en la librería católica bájenlo en internet pero vale la pena ir leyendo estas enseñanzas que son una profundidad y una riqueza maravillosa hasta la semana que viene si Dios quiere que Dios los bendiga y los haga muy santos amén gracias